Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. 24 de marzo del 2020, ese día hubiera Susan estado con un vestido hermoso cantándole al hombre de su vida, porque esta es la canción que nos representa en el gran día de la boda, que la pandemia postergó, pero que ahora puede ser una realidad. Así arrancamos esta historia de amor. Hoy, de un lado de mi piel, tus fotografías para verlas cada vez, que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Háblenme de esta época, de tu fotografía, ¿dónde los conecta? Bueno, esto fue cuando nos volvimos a ver, luego de tres años, era uno de nuestros temas que más cantaba yo, y a ella también le gustaba, luego lo cantamos juntos, siempre me encantó como sonaba su voz combinada con la mía, y se convirtió como por un tiempo en un tema favorito. ¿Cuándo le pelaste el ojo? Ya tres años después. ¿En serio? Sí. Sí, ahí nosotros, durante esos tres años, hablábamos full por redes sociales, ella siempre subía, justo en ese tiempo empezaron las historias de Instagram, ella subía esos pequeños videitos y yo siempre le contestaba, era fijo, cada video que subía yo le tenía que decir algo de que me gustaba, como cantaba, cantaba límite. ¿Y te gustaba de verdad o le lanzabas a los perros realmente? O sea, sí me gustaba, de verdad me gustaba, pero también era con un poquito de intención de que me diga algo que yo también le gustaba o algo así. ¿Cuándo él te dijo, quiero que seas mi novia o cuándo fue el primer beso? Nuestro primer beso fue en abril del 2018. ¿Viste que tienes todo anotado? Un poquito. Bueno, yo había salido de clases de la universidad y quedamos en ver, no solo para conversar, pero no solo conversamos, solo pasó. Nos besamos y ese día que... Sí, pero eso fue como la declaración. Sí, ese día fue todo, ese día fue el principio de todo, por decirlo así. Estos tres años, ¿cómo los resumen musicalmente? ¿Qué es lo que te gustaría decirle a Aníbal hoy? Nunca en mi vida me había sentido de la manera en la que me siento contigo y estoy completamente segura de que eres la persona que quiero el resto de mi vida. Ella es la mejor decisión de mi vida. Es lo mejor que me puede haber pasado, es la bendición más grande que me puede haber dado Dios. Por ser sincera siempre conmigo, por ser la mejor mamá del mundo, por amarme a mi y a nuestra hija. Luz también tiene una canción que la representa y que la une a estos dos corazones. Ese cuerpito tan pequeño solo pudo venir del cielo para alegrarme el corazón. Quiero enseñarte de la vida, que sepas que una mentira nunca es mejor que la verdad. Quiero llevarte a las montañas, sierra al oriente y a la playa y que me enseñes a jugar. Un aplauso para esta pareja que estoy seguro se va a convertir en su favorita acá en este reality que realza el amor, la familia. Chicos, si ganan, ¿cómo se imaginan ese gran día, la boda? Yo quiero que sea un día... Inolvidable. Vale, de compartir, de reír, de cantar hasta el cansancio. Quiero que sea un día muy, muy, muy bonito. Para amarte, no necesito que me lleves al cielo. Solo quiero que me des tus besos. Así lo tengo todo. Todo. Para amarte, no necesito que me des la luna. Solo quiero tener la fortuna de regalarte mi amor. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Deja que abrazarte para siempre.